En octubre, Cartagena es feria. Bajo este lema, el Ayuntamiento ha organizado una serie de encuentros en los stands que hay instalados en la Plaza Héroes de Cavite. El primero de ellos ha sido la Feria de Mujeres, que se ha celebrado durante el pasado fin de semana. 36 asociaciones de mujeres se han dado cita este fin de semana para mostrar sus trabajos e intercambiar experiencias que les ayuden a empoderarse y crear nuevos espacios y nuevas posibilidades. Bolsos, fundas de gafas, juegos de cama o toallas elaborados con sus propias manos. Como cada año se han reunido en su feria para mostrar al público el resultado de su esfuerzo y dedicación y con el objetivo de dinamizar el tejido asociativo femenino. El siguiente evento en instalarse en la Plaza será la Feria Aulet. Los 46 comercios que participan este año mantendrán sus puertas abiertas del 10 al 15 de octubre para ofrecer todo tipo de artículos, desde ropa y complementos hasta calzado o deportes. Una gran oportunidad para hallar artículos con descuentos desde el 20 al 50%. La Feria de Recursos y Servicios para Mayores y Personas con Discapacidad, FEMADIS, se celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre y para finalizar ocupará este espacio el Encuentro de Asociaciones Juveniles que transcurrirá el fin de semana del 27 y 28 de octubre.